¿Cuál es la cirugía de retina? En la cirugía de retina tenemos diferentes patologías. Una de las más frecuentes es el desprendimiento de retina. Otro tipo de patología es la retinopatía diabética. Después tenemos la patología que afecta la mácula, que es la zona por la que vemos, la zona central de la visión. Y ahí las patologías con indicaciones quirúrgicas más frecuentes son la membrana epirretiniana y el agujero macular. En estos casos la cirugía mejora mucho la calidad de vida de estos pacientes puesto que mejoramos su visión. Además son patologías que a veces pueden ocurrir también en el otro ojo entonces es preferible tratarlas. Hemos incorporado un aparato nuevo para poder realizar cirugía de retina. Se llama el Constellation. Es un aparato de vitrectomía con el que conseguimos tratar la patología de retina como es el desprendimiento de retina, hemorragias vítreas, traumatismos, pacientes con cuerpos extraños intraoculares y también pacientes diabéticos y patología macular como membranas epirretinianas o agujeros maculares. La cirugía de retina, gracias a los avances tecnológicos, tiene ahora muchísimas novedades. Antes era una cirugía que requería ingreso, era una cirugía que a veces requería anestesia general. Se realiza una cirugía más rápida, con una recuperación mejor y se puede realizar de forma ambulatoria y con anestesia local. La cirugía en sí consiste en introducir unos trócares, se hacen tres vías de entrada dentro del ojo y el nombre de vitrectomía viene porque cortamos y aspiramos el vítreo, que es el contenido del gel que hay dentro del ojo y así podemos acceder a las estructuras de la retina para poder tratarlas. La recuperación depende de cada patología, quizá es la patología más compleja desde el punto de vista quirúrgico y la recuperación suele ser más lenta, pero sobre todo porque tratamos de patología que puede ser de gravedad para la visión. Con este aparato conseguimos operar con unas incisiones mínimas que no requieren puntos de sutura, la recuperación es mucho mejor y el paciente no tiene las molestias que tenía antes, con amplias incisiones, muchas suturas, mayor riesgo de infección y también lo que tiene el aparato de vitrectomía, el Constellision, es un control de la fluídica. Tenemos las presiones dentro del ojo bien controladas, entonces trabajamos como en un compartimento cerrado.